Bueno pues amigos, estamos listos, vamos y caballeros, vamos a dar inicio a este programa. Todos listos, estamos con la banda activa. Iniciamos la grabación con Pacto Volumen 1. Bienvenidos. DJ Ángel Campos. Y los hombres que no levanten la mano es porque no se les para su pilín. Bueno pues damas y caballeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta intervención musical donde estamos muy contentos de estar con toda la banda activa. Que bueno, ustedes nos han invitado a ser partícipes de este programa con la gente de mis compañeros de trabajo, mi carnal Máser. Por supuesto la música de Wendy Queen, la reina del rock and roll. Y para todos ustedes un servidor Ángel Campos. Estamos en esta zona de Puebla. Estamos en San Miguel de Ozongo. Muchas gracias por la invitación a toda la banda activa. Que bueno, pues hoy nos acompaña y que nos han invitado. Ser partícipes. Estamos a la gente que poco a poco va llegando. Queremos recordarles que ya estamos en la grabación número uno. A la gente que está en la transmisión del campo les mandamos un saludo. Estamos en el aniversario más de la banda activa. Activa rock. Saludos a la belleza, al turco, al famoso King Kong, al chore, al chicken 19. El músico, el huevo, el famoso Wari, el ratón, el barri, el mongol, el famoso cochinito, para el famoso Picho, Chato, Mayín, el Chiva, el Pitis, el Bachata, Yasmín, Paco, Pica, Dani, Gallo y Lili. Todos ellos en la banda activa rock. Hoy le mandamos un saludo a todos ellos que están con nosotros. Saludos a la gente. Que bueno, pues hoy esta noche nos está acompañando. Y queremos arrancar con música para que toda la gente, bueno, pues en ese programa se pongan a bailar. Así que estamos listos. Bueno, pues amigos, vamos a empezar nuestra grabación musical para toda la gente que está con nosotros. Tenemos música para todos los canales de ustedes y vamos a arrancar con un clásico. Para la gente que está con nosotros, porque bueno, pues nos han pedido que trabajemos música. Así como trabajamos en el Distrito Federal y con gusto lo vamos a hacer. Para todos y cada uno de ustedes, amigos nuestros, la gente que hoy nos acompaña en ese programa especial. Vamos a empezar con un clásico de la música de Colombia. Y poco a poco nos vamos con los temas que la gente nos está pidiendo para la gente que, bueno, pues hoy nos acompaña en esa velada musical. Arrancamos con una cumbia clásica. El tema nos dice, por iniciar labores, en ese lugar. Vamos a arrancar con una cumbia clásica. Se llama la cumbia con papas. Aquí iniciamos la música para empezar a bailar. El tema para el amigo Fox y toda la banda. Cumbia. 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 Hasta famosísimos Juan 2. Toda la banda presente. Esa es la cumbia con papas. ¡Adiós! ¡Venga la cumbia! ¡Alsa mi canal El Payer! Toda la banda. Choco Sabrosa. Paranayeli de Izabalapa. Cumbia. Y aquí ganan los hermanos López. Sonido mágico. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡La cumbia con papas! ¡Aquí iniciamos dice! ¡A ti viene el carrito de los camotes! Esa noche. La banda de Tisayuca. ¡Voy con nosotros! ¡Venga el sabor! ¡Ajá! A este famoso guapo Chocín Para el chino Esa noche Para César López Angelito J. Pinto de la banda Esa es la química con papas Saúl para mi carnal Esa noche El famosísimo Ramsás A esa para Sofía la gente de Desayunque Hidalgo Esa es la química con papas A Salva Yesen y los sonidos Del barrio Y dice Son para Marquitos Marcos Salcero la gente de Nicolás Romero Más sensicherung Del barrio Se reduce Más sensorial Más sensorial Salva Yesen y los Mirств Más faktora Más sensorial Más sensorial Más sensorial Gracias. 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 Para la gente que está con nosotros Porque bueno pues hoy Queremos que toda la gente baile y goza Y por paz en la música beca Entonces vamos a llegar a la gente presente con nosotros En este lugar Para el famosísimo Fox Hoy le mandamos un saludo a él Y a toda la gente que esté con nosotros en este aniversario De la banda Antibacile Vamos a arrancar con la música sabrosa Vamos a poner el sabor con una curia sabrosa Con sabor a Colombia Para la gente que nos acompaña en esta velada musical Arrancamos el tema nos dice Vamos agarrando el sabor Es la cumbia de los Núñez La música con sabor A Colombia DJ Ángel Campos Y dice Vamos a bailar Oye ese cumbión Esta noche mi canal Gabriel El Goni La familia Álvarez Toda mi cliente citan esa El Oliver y el Oscar Toda la banda de Superbar y Zabalapa Vamos al curio Se llama Vamos al cumbión Que ya no ya tenga Ajá Vamos al cumbión Que ya no ya tenga Esa es la cumbia de los Núñez Vamos al cumbión Que ya no ya tenga Y dice Vamos al cumbión Que ya no ya tenga Dale sabor Alza para mi canal Gabriel El León Vamos al cumbión Dice Esa es la cumbia de los Núñez Ajá Venga el sabor Hasta paralelito Denguero Buen aquí Esa es la cumbia de los Núñez Vamos al cumbión Esta noche el aniversario La banda activa Rojo O le mandamos un saludo Dice Ajá Hasta para el famosísimo Yayo Salas La gente desde Texcoco, México Haza protección El océano La familia Díaz El sonido argentino De Ixapaluca Y dice Eso se llama La cumbia de los Núñez Apaguen las luces Ejen de bailar La banda activa Acaba de regresar Esta noche Haza para la resia Diecinueve Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Vamos al cumbión Toda la banda presente Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Sabas La cumbia de los Núñez Se llama Ese conejo Es la de Nacía Méndez Haza negrito Samurái La sorma Todos los hermanos López La gente Sonido mágico Vamos al cumbión Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Tambores Ay Haza el amigo Rulo Para Rulo Navarro Apaguenciente con nosotros Dale tambores Esto se llama La cumbia de los Núñez Ajá Sabas Hasta para julio Desde Chicago, Illinois Ese vampiro El vampiro Todos los sumos La gente De Puerta de los Grandes Siempre Para Chiquis Yadira La parte de Catipete Morelos Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Vamos al cumbión Vamos al cumbión Vamos al cumbión Que ya Núñez Está en acción Tambores Este es la cumbia De los Núñez Dice DJ Ángel Campos Sabas Ajá Sombra La gente Sonido de las de Indiana Transformate El famoso Tobal Eso se va A observatorio Ajá Ahí está El sonido Inferio 2000 Ahí está Para Juanito 2 El famoso Juan 2 Lo presento ya DJ Ángel Campos Dale sabor Jumbre de los Núñez Esta noche Para mi esposa Karen la sabrosura Ya transmitiendo Ese programa DJ Ángel Campos Sabor Y dice Todos los canalitos De la 21 Ritos Vix El famoso Yagorilo Mández de Ixtzambalapa Ixtlahuaca Oye siempre Goyal Sabón Continuamos adelante Para la banda Que nos acompañe En este bonito Programa musical Bueno pues amigos Estamos condenando Con mucho cariño Para toda la gente Que está con nosotros Que bonita pantalla Ingeniero En este bonito programa Le mandamos un gran saludo A la gente Que nos está acompañando Donde bueno Pues estamos tratando Y con placer Los gustos de toda la banda Vamos Vamos